hola qué tal mis queridísimos acuario maravillosos excelentes me da tanto gusto tenerte aquí conmigo bienvenidos al oráculo de raquel maravilloso wow de bonito porque estamos felices de tantas energías que se están moviendo con acuario grandes conocimiento grandes fuerzas grandes situaciones grandes todo 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 pues gracias gracias por estar aquí y yo te pido que te suscribas que le toques la campanita y que sigas dando like gracias por esos like por compartir y por todos los comentarios gracias por ser un un signo tan pero tan cooperativo tan alentador tan todas las cosas maravillosas que me regalan gracias 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 te recuerdo que es una tirada generalizada en donde todo aquello que no te gusta escuchar pues mis amadísimos acuario light déjalo que fluya por el universo y definitivamente toma lo que mejor te conviene en tu pensamiento y en tu corazón wow de bonito claro que sí y recibe de raquel todas las buenas vibraciones en este momento para que fluyas con esas energías recordándote que raquel siempre te sugiere pensamientos positivos acciones positivas decretos positivos hablar en positivo y hasta sueños positivos para todos mis acuarianas y mis acuarianos maravillosos excelentes pues vamos a ver qué nos dice en este momento hay que hermosísimas cartas si definitivamente si están muy bien aspectadas para acuario está señalando la transmutación de muchísimos caminos que estás procesando mentalmente te estás sorprendiendo porque llega a tu vida mucha transformación mental mucho conocimiento mental y en ese espacio mental dices quiero seguir caminando quiero seguir fortaleciéndome quiero seguir adelante si quiero éxitos porque acuario quiere muchos éxitos y la verdad abundancia en economía y en éxitos está fluyendo totalmente contigo me encanta porque si estás cubierto si estás cubierta por estos seres maravillosos de luz definitivamente están contigo al 100% maestros universales seres maravillosos de la salud todos están dando en diferentes proporciones pero a todos los acuario hombres y mujeres de acuario están totalmente tocados por esa fuente maravillosa que es dios y lo están procesando unos más rápido otros más lento pero todos están procesando estas energías cuánticas y si hay que voltear esas palmas de las manos hacia arriba dando el agradecimiento tienes que agradecer a diario en el momento que tú despiertas y decir gracias gracias padre por un día más de vida todo está cubierto el éxito te llega en automático simple y sencillamente con decretar pasos en un felino grandísimo cada zancada queda este felino son zancadas agigantadas en tu economía en el éxito y en todos los conocimientos angelicales que están llegando en una carta te están regalando la totalidad de pues todos los ángeles arcángeles seres de luz es un diamante muy fuerte es un diamante cuántico es un diamante energético que si te corresponde corresponde por derecho divino y aquí te dan un diamante en rojo en donde si procesas los pies muy bien en la tierra continúas con una energía de poder continúas con una energía pero aquí yo me atrevo a decirte que si tú todo lo puedes transformar por esa energía natural que tú tienes transformarlo todo lo que tú escuches negativo cámbialo a positivo cuando tú escuches algo que tú estás escuchando mal cámbialo para bien y vas a generar más energía poderosa para que tú sigas en esta frecuencia vibracional voy a mover un poquito para acá las cartas que las puedes ver pero vamos a ver que nos está generando esta energía tan maravillosa y mira nada más con qué carta estamos comenzando el sol contigo te da energía reencuéntrate conéctate hay algo especial que el universo te da pues este encuentro es con dios este encuentro me encanta porque en tus citas la mayoría de los acuarianos ya están sintiendo a estos seres maravillosos ya sienten esa luz como penetra en su cuerpo como cambia la esencia la vibración a un calor maravilloso suave que te va transformando y te va cambiando pues te felicito mis acuarianas mis acuarianos porque ya muchos de ustedes están sintiendo esta frecuencia vibracional que si está contigo que si está funcionando y hay cambios cuánticos fuertes 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 y vas a continuar tres años de continuar contigo en una labor de mucha receptividad y te llegan muchísimas respuestas mágicas todo está en una gran evolución cambios renovaciones situaciones y vuelves otra vez a levantar las palmas de las manos hacia el cielo estirando los brazos como en tu carta de inicio aquí la tienes y acá lo estás repitiendo con muchísima energía porque porque estás recibiendo información compañía enseñanzas vibraciones como una gran energía como doctor como doctora como maestra como maestro todas las energías fuertes están entrando contigo en esta carta definitivamente hay mucha luz mucha manifestación de miguel de gabriel y de metatron que están fuertemente comunicando situaciones muy pero muy valiosas muy decididas y vas a seguir como te repito vas a enfrentar muchos miedos muchas situaciones que vas a ir liberando vas a enfrentar este procesos de estar pensando a veces en cositas o detalles o personas del pasado y te provocan ciertos miedos porque muchos de ustedes se sorprenden de las cosas que han ido caminando pues vas a tomar tú sola tú solo la decisión paso a paso pero tus decisiones se vuelve a repetir aquí que vas caminando hacia la luz hacia una transformación una transmutación como lo estamos manifestando en la primera carta grandes pasos pero bastante firmes y sale todo con mucha fuerza con mucha energía con mucho poder definitivamente vas a continuar y pues eso es lo que tú estás procesando wow de bonito porque fíjate nada más te están dando esta abrir las salas maravillosas para que tú observes toda energía cuántica de las personas de situaciones de trabajo de dinero de todo lo que tú estás relacionada o relacionado así de que pues hay muy buenas relaciones tiempo de invertir muchos acuarios si quieren invertir en el hoy por hoy definitivamente lo van a poder hacer porque les llega todo por añadidura hay personitas que han estado hablando conmigo y me dicen no sé de dónde va a llegar el dinero y a los días me están diciendo llegó el dinero me pasó este milagro me pasó esta situación así están procesando ya desde ahorita muchos de el signo de acuario y vas a tener todo lo que deseas fíjate bien en mis palabras todo lo que deseas empieza a decretar que lo que quieres en presente pero no me manejes situaciones de negatividad no te conviene porque todo se te está dando por añadidura y si tú quieres que llegue con mayor fuerza efectivamente así se va a hacer un tiempo de muy buenas aperturas abriendo tus alas y tomando decisiones bastante cuánticas que se te están manifestando en el hoy por hoy hay muchos viajes para muchos acuario por medio de trabajos que les van a dar muy buen dinero hay otros viajes que estás dentro de la ciudad pero te va a dar una remuneración estar visitando otras colonias o otros lugares cercanos a tu ciudad pero vas a entrar en negocios y va a haber otros en acuario que van a hacer negocios de viaje de trabajo económicamente fuera de su país original pero en todos ellos yo te veo mucho éxito yo te veo en todos ellos que estás fluyendo que estás caminando nomás quítate los miedos eso sí los miedos son una de las bases principales que no les permiten actuar que no les permiten caminar y definitivamente lo tienes que pues brincar brinca esa barrera brinca esos límites brinca aunque tú eres una persona que te pones media nerviosa para hacer las cosas pero lo estás logrando lo llevas adelante porque tu conciencia tu cabeza tu mentalidad tu inteligencia te dice vamos aunque tengas esos nervios vamos a lanzarnos y me encantas me encantas porque lo haces y si procesas esas situaciones totalmente maravillosas para continuar adelante y me encanta porque no quieres que nadie te detenga en tus propias decisiones va a haber en la cartita del amor aquí se manifiestan pues por un lado muchos acuario van a tener muchísima pasión eso sí van a tener mucha pasión pero por otros lados de acuario van a tener fricciones con su pareja yo te recomiendo respirar profundamente equilibrar y hacerte del lado que te conviene porque recuerda que el ser más importante eres tú y debes de caminar en tu frecuencia vibracional bastante hermosa divina con esa libertad que se manifiesta para otros acuarios que tienen familia pero están solas o solos o solteritas o solteritos lo que más desean es su libertad amistad que estás buscando un nuevo amor pero dentro de tus libertades y vas a traer un carisma maravilloso ya ni puedo decírtelo de tanta emoción que me llega un carisma extraordinario una tensión que te voltean a ver situaciones maravillosas lindas hermosas que van a vivir mucha pasión pero hay muchos que dicen sigo con mi libertad y mejor prefiero una gran amistad por el momento tienes todo derecho a pensar a sentir y ya de decretar lo que tú quieres y definitivamente por ahí muchos de acuarios se andan molestando con su hígado porque a veces tienes altas en el carácter a veces tienes bajas y aquí lo que más te recomiendo es una sana alimentación que si lo saben procesar los acuarios estar en esa libertad para elegir alimentos totalmente sanos eso te va a llevar a una curación más que extraordinaria, fabulosa y excelente pues la verdad es tiempo de mucha meditación, de mucha contemplación de estar en tus cinco sentidos que es lo que estás decretando y estás mucho más unida, mucho más unido con la fuente universal maravillosa que es Dios wow, de bonito porque todo se te está manifestando no, qué barbaridad, excelente, excelente, excelente y cada vez conforme termine el año y comience el otro no te la vas a acabar porque vienen maravillas extraordinarias pero eso sí, quiero que entres en un buen estado de conciencia y todo positivo y entonces empiezas a fluir como la carta que te dieron la segunda esta empieza a entrar todo, 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 todo conocimiento situaciones, emociones, éxitos, dinero, trabajo, evoluciones todo, todo, todo empieza a entrar contigo desde la segunda carta te lo están diciendo y aquí tú estás en plena comunicación con la fuente que es Dios definitivamente que sí eres energética, eres energético mucho cuidado con las malas intenciones de gente porque como eres tan extraordinaria o extraordinario ay por Dios, mira nada más malas intenciones, ay pues de la gente por ahí que te envidia porque esa chispa no la tiene nadie más que tú quita todo de en medio y bendice que caminen por su lado tú caminas por el tuyo, quítate todos esos zancudos que están picoteando o que quieren picotear no, no vamos a permitir pues no pelees, no pelees y no entres en el enojo vas a luchar mentalmente pero en cosas positivas pero fíjate bien, si peleas pierdes pierdes no el pleito sino que pierdes en energías cuánticas que te están llegando y no te enojes porque te recuerdo que si te enojas pierdes, tú sabes controlar el equilibrio maravilloso, así quiero que lo hagas, así quiero que lo proyectes y así lo vas a hacer para tu beneficio definitivamente aquí desde la carta de inicio te están hablando de un equilibrio de perfección y quiero que lo escuches, que lo hagas, que lo proceses en esta lucha mental que estás teniendo y claro, yo confío en todos mis acuarios porque dentro de lo que tú opinas por aquí va a haber conocidos, va a haber amigas, va a haber amigos que te van a sorprender te vas a sentir feliz y entra en esta felicidad, equilibrio, amor y mucha dirección maravillosa una carta demasiado profunda para ti pero vas a procesar grandes beneficios para ti conscientemente me encantó, me encantó que estas personas conocidas o amistades digan si se puede para seguir adelante sí que sí, que sí, que sí porque tú tienes que seguir adelante no te me detengas no tiene derecho nadie a ordenarte tenía decirte y a ti que no te gusta que te ordenen pues vamos a caminar con esa libertad maravillosa que tú procesas sí, estás pensando en muchas situaciones de tu pasado pero déjalo, no vale la pena ahorita estás haciendo muchas acciones pensamientos, recuerdos que te vienen desde más digo yo que más de la adolescencia y déjalo que fluya lo que tenga que irse suéltalo lo que tengas que perdonar perdona lo que tengas que perdonar para ti misma para ti mismo hazlo inmediatamente suelta detalles y sorpresas del pasado para que no pues no te detengan en tu camino definitivamente ¿quién te ayuda? ¡guau! de bonito porque te están ayudando se te va a revelar algo hay unas revelaciones hermosas maravillosas enormes divinas por parte de los ángeles y te dicen pide y se te dará te va a llegar todo por medio de los ángeles porque están constantemente contigo van a seguir estando durante unos añitos más y te van a enseñar procesos cuánticos maravillosos que si vas a procesar perfectamente bien así que desde ahorita tu decreta tu luz propia tu decreta que si te llegan las cosas tu decreta que bendigo a la gente que me quiere hacer daño que siga su camino porque yo sigo el mío y si te esperan momentos de éxito de triunfo de bienestar para que sigas adelante carta superior guau de bonito porque trabaja mucho mi acuario trabaja mucho con tu intuición con tu percepción con tus sueños premonitorios decreta totalmente lo que quieres y escribe en tu memoria o escribe físicamente lo que te está llegando del universo porque estás recibiendo muchos guías esos son los pensamientos que te están llegando que son nuevos son novedosos y te están dirigiendo y enseñando el camino que debes de sentir de seguir y de procesar un sexto sentido totalmente más que desarrollado para todos mis acuario y vas a seguir adelante 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 mira nada más qué carta bueno estas tres cartas me impresionaron guau de bonito porque definitivamente un ángeles maestro siguen contigo y no se van a ir tienes que aprovechar todos estos encuentros maravillosos consciente inconsciente con sueño sin sueño actuando no actuando pero de que te llegan te llegan felicidades porque toda la fluidez del universo está contigo pero te está ayudando te está educando te está llevando a metas maravillosas excelentemente bien y si lo vas a procesar cuando tú estás en esta frecuencia vibracional abundancia de dinero entra a tu vida para que tú estés en más calma en más alegría en más positivismo pero te están señalando mucha abundancia haz un análisis de tu vida y reconocete reconocete lo maravillosa y lo maravilloso que eres todo lo que has dado todo lo que has procesado todo lo que has enseñado todo lo que das con tu corazón todo lo que procesas caminando llámese como se llamen las personas que se cruzan en tu camino pues vas a recibir canales de abundancia exageradamente por todos los procesos que tú has hecho de tu corazón hacia otras personas que les has brindado la mano que les has dado que les has procesado pues es el momento de recibir en este momento así de que vamos 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 con esa gran abundancia y definitivamente transformación para todas y todos mis acuario una línea de equilibrio estás ayudando y te estás ayudando a romper cadenas ya puede ser cadenas malas malignas diabólicas y si no puedes inmediatamente haz tu cita con Raquel porque hay que quitarte toda la malignidad estás rompiendo cadena de tu pasado de tus ancestros estás siendo poderoso poderosa con esta espada que es del arcángel Miguel estás hablando situaciones concretas maravillosas porque así debes de empezar a procesar toda la transformación que viene a tu vida fíjate bien hay transformación en el trabajo transformación en grandes estudios que quieres procesar porque te entre ese gran conocimiento gracias a estos maestros que vienen contigo en el amor vas a procesarlo y vas a caminar en el amor como tú tienes el deseo y la economía no se diga porque la transformación está totalmente contigo todo fluye en abundancia y llegará más mucho más mucho más los cambios van a continuar durante varios años y tú lo vas a ver lo vas a vivir y poco a poco vas a ir entendiendo todos estos cambios que nos dicen los ángeles pues que si estás en pensamientos positivos vas a generar resultados totalmente positivos y toda la luz del universo está va a estar y seguirá contigo wow de bonito porque esto es una cosa totalmente energética que te está tocando en este instante y ya hay una gran similitud con las cartas de inicio con tu tirada general y ahora wow mira qué hermoso con los ángeles arcángeles y seres de luz te entregan una esfera totalmente en pues en naranja de gran creatividad pero esta está exageradamente grande esta energía que está llegando contigo y qué dicen los arcángeles nuevos principios y un fresco inicio todo está bien procesado para acuario pues si algo se atora mis amadísimas y amados acuarios sigan haciendo sus citas asigno de más cincuenta y dos tres 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 ocho cuatro dos cero nueve cinco cinco recuerda que estamos por terminar el año hay que liberar y hay que jalar todos esos pensamientos energías éxitos ganancias abundancia trabajo prosperidad contigo pues sígueme diario lunes miércoles y viernes diez de la mañana horario de méxico martes y viernes seis de la tarde horario de méxico guau de bonito y como siempre te digo te veo a la próxima bye